Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia quiere acabar el conflicto de forma inmediata. Está claro que nos interesa que termine el conflicto lo antes posible, exhibió el veterano jefe de la diplomacia rusa tras entrevistarse con Mauro Vieira, su homólogo brasileño. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó ayer que su país quiere que el conflicto termine lo antes posible. Durante su visita oficial a Brasil, el veterano jefe de la diplomacia rusa deseó una solución duradera y de forma inmediata para el conflicto en Ucrania iniciado el año pasado, pero afirmó que ni el gobierno de ese país ni Occidente contribuyen a ese objetivo. Está claro que nos interesa que el conflicto ucraniano termine lo antes posible, aseguró Lavrov en rueda de prensa tras entrevistarse con su homólogo. Por la tarde, este se reunió con Luis Ignacio Lula da Silva y conversó sobre varios asuntos urgentes. Orden mundial basado en el derecho internacional. Además, Lavrov defendió la necesidad de un orden mundial justo, correcto y basado en el derecho internacional. En este contexto, quiso agradecer la contribución de Brasil. Más concretamente, este dio las gracias a Vieria por el rechazo de Brasil a las sanciones comerciales aplicadas a Rusia por varios países tras la invasión a Ucrania y afirmó que han sido producto de una decisión ilegal, pues no ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. G20 de La Paz. Acerca de estas sanciones, Vieria subrayó la tradición de la diplomacia brasileña de apoyarlas solo cuando tienen apoyo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y añadió que en este caso y en la actualidad conyuntura global han tenido impacto en toda la economía global que aún no se recupera en la pandemia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania antes del verano y tenemos ya a Diego Pitar, que es profesor del MBA con especialización en finanzas del IEB, que ya está con nosotros. Muy buenas, Diego. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar quería preguntarte por ese plan de paz que parece que Macron está intentando gestar un poco con China. Me parece relevante porque ahora en un momento en el que Europa está intentando alinearse más con Estados Unidos y hoy lo hemos visto, por ejemplo, con las declaraciones de Borrell, con las declaraciones también de Ursula von der Leyen diciendo que Taiwán era parte del parámetro geoestratégico de Europa. Claro, ahora que venga Macron a intentar trabajar directamente con China para un plan de paz, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué valoración sacas? Qué buena pregunta. A ver, vamos a ver. Es verdad que tenemos ahora mismo una situación tremendamente compleja porque Macron en este sentido sí que ha visto un poco, si me permite la expresión, las orejas al lobo, ¿no? En el sentido de que está habiendo realmente una descapitalización por parte de Europa. Se está desangrando básicamente con este conflicto. Entonces, entre ellos, Franci, tenemos que estar buscando salidas, sobre todo salidas por acuerdos, por pasiva. Y China, bueno, pues está haciendo un papel bastante interesante en el que te dejo que me digas, pero yo luego hago lo que me da un poquito la gana, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, es un poco esa posición un poco compleja de, como muy bien has comentado, de que Europa se empieza a alinear, bueno, se empieza, no, está un poco más alineada hacia el lado norteamericano con esa protección hacia Taiwán, cosa que no le gusta nada a China, evidentemente, ¿no? Y, claro, que venga Macron ahora y esté con estas negociaciones son tremendamente llamativas. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, es verdad, todos estamos buscando una paz, cuanto antes mejor, porque esto, pues, en el tiempo a quien más le va a afectar es, como ya lo comentaba en alguna otra ocasión, Europa. Eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que esa paz tiene que venir por China. Entonces, a mí no me parece que esté haciendo un papel malo, un papel malo, pero es un poco extraño, es un poco extraño en el sentido que, pues, lo que decía antes, ¿no? O sea, cómo estamos diciendo que sí, Taiwán tiene que estar protegido y hacer un poco su papel individual, Europa apoyando en este sentido. Pero, mientras tanto, estoy apoyando a un China, o sea, un negocio con un China sobre un territorio que le afecta, vamos a decir, un poquito menos que el territorio taiwanés, cuando hace dos días han estado con unas maniobras muy llamativas, vamos a decir las llamativas por no llamarlas de otra manera. Entonces, para mí es jugar un poquito, francamente, un poco al escondite. Te doy por un lado y te quito por otro. Es un poco mi visión. Es interesante, ¿no? Y estaría bien también cuáles son los intereses económicos que pueda tener Francia respecto a la relación que tiene con China. Es verdad que al final el eje anglosajón a lo mejor puede suponer, en cierta medida, una amenaza para Francia. No sé si va por aquí los tiros o no. Y Francia también quiere postularse como una potencia que es capaz de conseguir que haya paz en Ucrania, porque al final parece que la batuta la está llevando sobre todo Estados Unidos. No sé si Macron lo que intenta es, después de todo el lío que tiene montado también en su país con el tema de las pensiones y tal, pues que por lo menos en la parte geopolítica ahí pueda emerger como un líder, ¿no? Claro. Es verdad. Es absolutamente cierto que Francia en estos últimos años ha perdido una hegemonía y una presencia internacional que antes era de muchísimo peso. La ha perdido y efectivamente la batuta, como bien has comentado, me encanta esa expresión, la está llevando Estados Unidos y, en cierta medida, dentro de Europa, sin ser Unión Europea, Reino Unido, ¿no? Sobre todo con un apoyo muy mayoritario a Ucrania, ¿no? Principalmente. Pero efectivamente se está posicionando o quiere hacerse levantar un poquito la patita. No sé si es una estrategia también política precisamente por eso, porque bastantes problemas tiene en casa como para ponerse a repartir fuera. Y luego también que no olvidemos que todos los países de la Unión Europea somos Unión Europea hasta que nos vemos con problemas. Y un problema que tiene ahora mismo Francia, que además a España nos ha afectado también, es el tema energético, quiere renegociar en cierta medida eso o por lo menos tener buena cara con los potenciales socios, porque no nos olvidemos que, nos guste o no nos guste, China está ahí y China es ahora mismo la barrera del peaje que hay que pasar para poder tener abastecimiento de tecnología, de energía junto con Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es casi más un eso, un aquí estoy yo también, levanto un poco la mano y hacerme un poquito de caso, ¿no? Y más lejos es que me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando hace unas semanas anunciábamos que Total Energy se había firmado un acuerdo para venderle petróleo o gas, me parece que era gas, a China en yuanes, que esto era algo que no se había hecho nunca. Es verdad que era gas que venía de Emiratos Árabes Unidos y que por ahí a lo mejor podríamos decir, bueno, a lo mejor no es tanto iniciativa de Francia, pero claro, que una empresa francesa esté haciendo ese tipo de operaciones o de transacciones con China, haciéndolo en yuanes, eso es llamativo, ¿no? Bueno, al final, esto a lo que nos lleva es un desplazamiento, vamos, del dólar a nivel hegemónico, a nivel mundial, ¿no? Yo no digo que China quiera que el yuan esté presente en todo el mundo, porque, bueno, para eso son bastantes reservadetes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un desplazamiento importante y sí que es llamativo porque, al fin y al cabo, no olvidemos que China va a ser el mayor consumidor y, si no lo es ya, el mayor consumidor de petróleo del planeta. Entonces, oye, cuanto antes mis empresas también se posicionen para hacer negocios contigo, pues más contentos todos, ¿no? Bueno, y además también hablábamos del tema de Taiwán, ¿no? Me parece importante y reseñable, no, las palabras que hoy ha pronunciado Borrell. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden recuperar el fragmento donde escuchábamos a Borrell hablar de Taiwán, donde decía que es parte del parámetro geoestratégico de Europa, justo después de que Macron dijera, después de esa visita a China, que, bueno, pues que no había que alinearse tanto con Estados Unidos respecto a Taiwán. Me parece que tenemos esas declaraciones para que lo podamos escuchar directamente, para que puedas escucharlas también tú, Diego, así que vamos con ello. Bueno, Taiwán es fundamental para Europa, por tres razones. Porque es el estrecho más estratégico del mundo, y en particular para nuestro comercio. Tenemos que estar allí presentes a través de Freedom of Navigation Operations, a través de nuestras flotas. Segundo, no solamente por una razón moral, que una acción contra Taiwán por fuera tiene que ser rechazada, también es porque sería, en términos económicos, gravísimo para nosotros, porque Taiwán tiene un papel estratégico en la producción de los más avanzados semiconductores. Finalmente, si queremos ser, y decimos querer ser, un poder geopolítico, tenemos que estar presente en todas las partes del mundo, para reafirmar nuestras posiciones, para defender nuestros intereses, para llamar a la calma, para prevenir provocaciones, vengan de donde vengan. Y por eso la mejor solución es volver al status quo antes. Taiwán es claramente parte de nuestro perímetro geoestratégico para garantizar la paz, para defender nuestros intereses sin echar leña al fuego. Bueno, Diego, la primera frase que ha pronunciado aquí Borreles, Taiwán es fundamental para Europa. ¿Es verdad que es fundamental para Europa? ¿Es cierto? Bueno, es fundamental casi para el mundo entero. Tenemos que tener en cuenta que es el principal productor, efectivamente, de semiconductores y microchips del mundo. Entonces, curiosamente, estos microprocesadores y estos chips los imprimen con máquinas europeas. Es lo gracioso. Pero sí que es fundamental para nosotros. Por eso casi viene luego el comentario de que igual hay que llegar a enfrentarse, como decía Borreles, que me imagino que luego comentarías esa frase. Claro, es, dependo tanto de ti, dependo tanto de ti porque es que, imagínate, a ver, estamos hablando que casi el 90% de los microprocesadores del mundo salen allí. Ya, con eso decimos bastante. Hoy en día, si no tenemos microprocesadores, no podemos producir ordenadores, ni teléfonos, ni nada. Imaginaos un sistema hoy en día, colapsaríamos. O sea, un sistema hoy en día sin microprocesadores, colapsaríamos. O sea, os encarecería tantísimo la producción que no seríamos para nada competitivos. Entonces, sí, nos guste o no nos guste, estratégicamente es muy importante. Diego, por cierto, está hablando ahora Stoltenberg en una conferencia de la OTAN. No sé si tienes tiempo como para escucharlo y poder hablar un poquito de esas palabras, pero nosotros mientras tanto vamos a poner esa comparecencia, escucharlo unos minutos y la comentamos enseguida. Perfecto. No sé, pues. Un bloqueo. existen un problema de investigación de armas. These are irresponsible acts designed to deter NATO allies from supporting Ukraine, but they will not work, because while we take Russia's threats seriously, we will not be intimidated. Russia is the most direct threat to our security, but the broader global security landscape is also troubling. China is rapidly growing its nuclear arsenal without any transparency about its capabilities. Iran and North Korea are blatantly developing their own nuclear programs and delivery systems, and new technologies from artificial intelligence to autonomous systems come with great potential risks that need to be understood and managed. Our world is more dangerous and less predictable than it has been for generations, and the arms control regimes that we have depend on for so long are unravelling. But we need to remember that arms control agreements are not made between friends, they are made between adversaries, and some of the most successful arms control agreements were reached in periods of heightened tensions. That is what happened during the Cold War, and it can happen again now. So now is the time to roll up our sleeves, and to do what is needed to reduce risks, increase our security, and consider how to achieve a more peaceful, stable, and prosperous future. NATO plays a vital role in this effort. NATO will remain a nuclear alliance for as long as nuclear weapons exist. We will always maintain the appropriate mix of capabilities to ensure our security. Our strategic concept, published last year, emphasizes the importance of arms control, disarmament, and non-proliferation, for our deterrence and defense. So in the short term, we need to bolster existing global arms control regimes, principally the Nuclear Non-Proflation Treaty, and the Chemical and Biological Weapons Conventions, key pillars of the existing architecture. And we should push back against efforts that risk undermining the existing non-proliferation framework, including the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. We also need to engage with other countries around the world, including those in the Global South. The use of nuclear and other weapons of mass destruction fundamentally changes the nature of conflict. This is something we can all agree on. It's a starting point for making progress. As we look to the future, there are further areas that need our attention. The rapid spread of new disruptive technologies demands an entirely new approach. We cannot simply count and limit the number of algorithms or artificial intelligence systems a country has, as you would missiles and warheads. Ensuring strategic stability in this more complex technological environment will require a different approach. Through effective confidence building, transparency, verification and compliance for a new era. And we need to develop the expertise to understand and to manage these new risks, so different from those faced by previous generations. We are determined to develop a shared universal goal standard for responsible use of new technologies in defense. At NATO we have started... Well, we are going to be repasando algunas de las declaraciones que está haciendo Stoltenberg ahora. Por ejemplo, ha dicho que se toman en serio desde la OTAN los mensajes y las amenazas de Rusia, pero que tampoco van a actuar presa del miedo. Stoltenberg también ha dicho que China está aumentando su arsenal nuclear sin transparencia alguna, básicamente. Y, por ejemplo, también ha dicho que ese tratado nuclear del que se salió Rusia, el New Star Treaty, hay que recordar que es un tratado que se firma entre países que no son amigos, dice Stoltenberg. Así que hay que seguirlo porque al final es un control que se intenta hacer sobre países que pueden ser enemigos. Además, también ha dicho un mensaje muy claro a Rusia. Dice que la alianza atlántica, la OTAN, va a seguir siendo una alianza nuclear siempre y cuando las armas nucleares sigan existiendo. Discurso de Stoltenberg que continúa. Vamos a seguir escuchando. Como poder global, China tiene responsabilidades globales. Y Beijing también beneficiaría de la ampliación de transparencia, predictabilidad y seguridad de armas control. NATO es una plataforma única donde se engañe con China y la comunidad internacional para nuestro beneficio. Y para los Estados Unidos consultamos en armas control, disarmament y no proliferación. Estamos en la cruz de la cruz. En la dirección, en una dirección, lies el cañón de la OTAN, y un Weise proliferación de armas de las armas de destrucción. Y un proceso de proliferación de armas de destrucción. Con la mayor o alianza menos peligrosa. Pero hay un camino, pero hay un camino alianza de la que Gamesa se correcta. where we build trust, develop new behaviors, and increase our security. It will not be easy, and it will not be quick, but it is vital that we do it. Our security environment may have changed, but the principles for maintaining security have not. NATO is the world's most successful alliance because we stand together, united in our values, and in our commitment to one another's security. And determined to protect the freedom and security of our 1 billion citizens, in our 31 allies. NATO is determined to continue to play our part in the future of arms control. This meeting is a crucial step forward in that effort. And I call on you to do what is necessary to shape the future. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.